El Palau de Congresos de Valencia ha acogido el acto de graduación de 360 estudiantes de la sexta promoción de Enfermería 2015-2019 de la Universidad Católica. Por fin teníamos ya un montón de ganas de acabar, de que llegara este día y ya por fin poder trabajar como lo que queríamos, como enfermeras. Contenta de poder ya ir a un mundo laboral y ya porque no espera. Es mucha alegría porque ya vamos a empezar a trabajar, pues nos esperemos de lo que a nosotros queríamos, de lo que a nosotros nos gusta y lo que llevamos formándonos mucho tiempo. De destacar es el gran nivel de preparación con el que esta promoción de Enfermería de la Universidad Católica de Valencia acude al mercado laboral. Es una promoción de Enfermería totalmente capacitada para cuidar a las personas y además vienen con pluses que antiguamente no teníamos, como son el tener en la cabeza la innovación, la investigación, el avanzar. Hay alumnos que salen con premios en congresos internacionales, artículos publicados en revistas de primer impacto. Por lo tanto, podemos decir que estamos ante una generación de enfermeras que va a aportar muchísimo al bien de esta sociedad. Enhorabuena a la sexta promoción de Enfermería 2015-2019 de la Universidad Católica de Valencia.